Estamos acá en la parte externa del local del partido Aprista Peruana. Como se sabe, ha habido el 22 de julio elecciones, ya se tiene ya a los nuevos integrantes Camposta en marcha, el trabajo para la reactivación del partido Aprista Peruana. Este es el local, y justamente estamos ubicando a Nelson Mejía, que es el nuevo secretario general para el periodo julio 2021-julio 2022. Este es el estado en el que ha recepcionado el local del partido Aprista Peruana y vamos a ver si está en un lugar adecuado o no. Habemos tenido la gentileza de huicar a Nelson Mejía. Hola Nelson, buenos días. ¿Estamos en tu local? Estamos en el local del pueblo, por ejemplo, en la Casa del Pueblo, el local del partido Aprista Peruana. Lo hemos recepcionado, bueno, no, en este estado que ya lo está bastante arreglado. Ya imaginas cómo ha estado antes, abandonado. Y estamos tratando de ponerlo en operativo para recibir a todos los compañeros. Pero bastante descuidado, hijo. Así es, efectivamente. ¿Cuánto tiempo ha estado en manos esto del señor Guamaliano? Casi cinco años, creo yo. Cinco años. Muy descuidado. Se acuerda la maleza, el futuro se está montonada, hay una parte derrumbada. En el interior también falta pintura. Pero bueno, esas son cosas accesorias. Lo importante es que estamos trabajando para la reinscripción y la inscripción de nuevos miembros del partido Aprista Peruano. Esa es la misión fundamental en base a la reestructuración que se está haciendo en el partido con miras a afrontar las elecciones del próximo año. Nelson, pero se ha estado un poco cuestionando la forma como ha sido elegida esta nueva directiva. ¿Han cumplido con todo lo que dice la ley, la nueva ley electoral? Efectivamente, nosotros tenemos la resolución 040 de la Secretaría Nacional de Organización, que es la que ha reconocido nuestra designación. Y en base a la cual estamos trabajando. Se ha hecho una entrega un poco irregular del cargo acá, pero a final de cuentas se ha hecho entrega. Estamos en posición de local para continuar el trabajo. Lo importante acá es que estamos convocando a todos los compañeros a que se acerquen al partido. Se van a personar a la ciudad de Guaraz tres miembros del Comité Ejecutivo Nacional para enterarse de la situación de toda la Sierra Ancash, que abarca varias provincias, y también de impulsar la campaña de reinscripción que estamos lanzando a nivel nacional. Una tarea bien difícil, ¿no? Es una tarea difícil, es una tarea ardua que la hemos asumido, debido a que no se estaba haciendo nada en lo que va del año acá en la zona Sierra Ancash, en la zona de la costa, sí están avanzando con las reinscripciones. Entonces esperamos avanzar en todo lo que se pueda, por lo cual convocamos a los compañeros a que se apresonen al partido para tomarles la reinscripción y trabajar en aras de la continuidad de la gestión del partido. La presencia de la dirigencia Italia, de alguna manera reconociendo en tu nuevo cargo a ti también. No, efectivamente, nosotros tenemos resolución del Comité Ejecutivo Nacional. En la Secretaría de Organización. Y en base a eso estamos trabajando, nosotros no estamos de manera irregular.